Han nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los veo solitos bajo el ámparo santo y la luz del cielo nunca están separados uno del otro porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricias como si fueran novios que se quisieran arbolito arbolito bajo tu sombra voy a esperar que el día cansado vuelva y cuando estoy solito mirando al cielo pido pa' que me mande una compañera arbolito 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 me siento solo quiero que me acompañe hasta que muera y ya está listo y ya está listo Gracias. 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 Gracias.